Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sue Snow y Bruce Nichol. Son dos personas y sí, el caso está resuelto. Si quieren ver más videos como este, ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Charles Chapman y Marion R. Bradley Chapman. Ella y su hermana vivían tan juntas como se podía. Sue era un poco más extrovertida que su hermana, pero aún así, y siendo diferentes en varios sentidos, se amaban y estaban muy unidas. De hecho, estuvieron juntas hasta el último día de la vida de Sue. A los 16 años, Sue quedó embarazada y decidió dejar la secundaria, casarse y mudarse con la familia de su esposo. El 30 de junio de 1963 dio a luz a una bebé, a la cual llamó Exa. Su cuñado era Connie Snow, 11 años mayor que ella. En ese momento, él hacía trabajos de campo. A Sue comenzó a gustarle su cuñado y poco a poco se fueron haciendo más cercanos. Finalmente, se divorció de su esposo y decidió casarse con Connie Snow. Aunque su familia, por otro lado, no estaba demasiado convencida. Así que le pidieron que esperara un año para ver si realmente lo quería. Así fue. Estuvieron juntos un año y después de ese tiempo, Sue junto con su hija Exa se fueron a vivir con Connie. Comenzaron viviendo en un remolque en un parque del pueblo de Sumner. Aunque había dejado la secundaria y había decidido casarse por segunda vez, Susan quería seguir estudiando o al menos trabajando. Así que para 1969 comenzó a trabajar en el Banco Nacional de Budget, yendo de puesto en puesto cada vez más alto. El 24 de abril de 1971 nació Hailey, la segunda hija de Sue. Esta vez con Connie. Lamentablemente, el matrimonio con el tiempo se fue desgastando. Habría que considerar que tenían una diferencia de edad que los posicionaba en diferentes etapas de su vida. Sue todavía no había experimentado todo lo que podía hacer. Había salido de la secundaria para criar a su hija y apenas pudo, comenzó a trabajar. Teniendo eso en cuenta, Sue decidió separarse y mudarse a Nuevo México para cuidar de su padre. La separación fue difícil pero no mala. Había sido en buenos términos para cuidar de las chicas, para que no hubiese peleas de por medio. Es por esta relación que más tarde Sue decide volver a Washington. Aunque nada más pasó entre ellos. Un año después de la separación, Sue conoce a Paul Webking, un hombre que había tenido ya tres divorcios. Paul no era la persona más empática o cariñosa del mundo. A pesar de las advertencias de su familia y amigos, Sue decidió comenzar una relación con él. Sue siguió enfocándose en su carrera mientras Paul se quedaba en la casa haciendo las tareas del hogar y cuidando a las chicas. Luego de un tiempo juntos, Paul le fue infiel con su exnovia en un viaje. Pero para 1985 se casaron ya que Sue lo había perdonado. Solamente según él, desde ese momento no volvieron a pelear. Fueron a terapia de parejas y decidieron seguir juntos. Es bajo este contexto entonces que pasamos al día de los hechos. Esto ocurre en la casa de Sue y Paul en Washington. El 11 de julio de 1986, Sue Snow, quien sufría frecuentemente de jaquecas, tomó dos cápsulas de Exedrin para un dolor de cabeza matutino. Su esposo, Paul Webking, tomó dos cápsulas del mismo frasco para su artritis y salió de la casa hacia el trabajo. A las 6 y media a M, su hija de 15 años, Hailey, encontró a Sue colapsada en el piso de su baño, sin responder y con el pulso débil. Ella llamó inmediatamente a emergencias quienes acudieron lo más rápido posible. Transportaron a Sue al centro médico Harborview, pero murió más tarde ese día sin recuperar el conocimiento. Es decir, una muerte completamente inesperada. La familia a partir de esto no entendía qué le había pasado a Sue. Nadie comprendía cómo de repente una persona sana podría irse de esta manera. Para descubrirlo se condujo una autopsia, en la cual se le abrió el pecho para verificar qué había dentro. Si había alguna pista de cómo podría haber muerto. Al hacer esto, una de las doctoras en la sala instantáneamente olió algo muy fuerte salir de esa cavidad. Un olor que podría ser perfectamente el de cianuro, pero que ella describía como almendras podridas. El que oliera a cianuro era bastante preocupante, ya que es una forma potente de matar a alguien o de cometerlo uno mismo sin dejar demasiados rastros. Sin embargo, el resto de síntomas como por ejemplo el color de la piel no coincidían con esa clase de envenenamiento. Creyeron entonces que tendría que haber sido un problema en el corazón. Aún así, y bajo la insistencia de esta doctora que podía oler el cianuro, enviaron un poco de sangre para ser examinada. Se vería si se podían aislar moléculas de cianuro, si lo había de la sangre de Sue. Y en efecto, se pudo. Había una buena cantidad de cianuro en su sangre. Habría muerto tan solo 10 minutos después de consumirlo. Y antes de perder la conciencia, sus síntomas eran exactamente los del envenenamiento con cianuro. Se había mareado antes de caer, teniendo dificultades para respirar para finalmente colapsar en el suelo en un estado de coma. Por cierto, un dato curioso con respecto a todo esto es que no todo el mundo puede oler el cianuro. Hay una parte de la población que no tiene ese gen. Así que de no ser porque una doctora que podía olerlo estaba ahí presente, tal vez no habrían resuelto este caso nunca. Todo esto se le comunicó a la familia y a la policía. No era común que una persona se quitara la vida de esta manera. Además, de que el momento en el cual esto sucede era demasiado inusual. Definitivamente, Sue había sido envenenada por otra persona. El problema era quién y por qué. La hermana de Sue, Sara, tenía algunas sospechas. Para darles un poco de contexto, hacía poco tiempo antes de este caso, sucedieron los asesinatos de Tylenol o, acá, paracetamol. Una persona había estado cambiando el contenido de cápsulas de este medicamento por cianuro. Por lo tanto, ni Sue ni su hermana confiaban en tomar cápsulas, ya que podían ser abiertas para introducir otra cosa. Sin embargo, Sara había visto en la casa de Sue, en donde estaban las pastillas para el dolor de cabeza, cápsulas. Cosa que sabía que su hermana no aceptaría nunca. Cuando las descubrió antes de que los hechos ocurrieran, tuvo una mala sensación, pero en lugar de decir algo, simplemente decidió no tomar nada y dejar las cápsulas ahí. Con respecto a la investigación, Paul Webkin fue uno de los principales testimonios. No solamente conocía a su esposa, sino que también sabía lo que pasaba en la casa a todo momento, ya que era él quien se ocupaba principalmente de todas las cosas. Le dijo a los detectives que la noche anterior a los hechos, el 10 de junio, cocinó para la familia, quienes eran su esposa Sue, su hija Hailey y él. La otra hija de Susan no estaba en casa porque se había ido a la universidad. Luego de la cena se metieron en el jacuzzi. Durante la noche, Exa fue a la casa para llevarse algunas cosas y estando ahí no vio nada fuera de lo normal. Todos parecían estar de buen humor. Según Paul, todo estaba bien con el matrimonio, no solían tener problemas. Ambos estaban trabajando en ese momento y parecían llevar todo con calma. Aunque Susan se estresara a veces, Paul pensaba que la mayoría del tiempo no había problemas. Sin embargo, Hailey veía las cosas un poco diferentes. Ella los veía pelear constantemente. Sarah también sabía que Sue tenía un resentimiento contra Mary, la ex novia de Paul, y que había pensado más de una vez en echarlo de la casa. Por su parte, Paul había tenido algunos problemas con respecto al caso. A los detectives, su actitud les resultaba demasiado tranquila, como si no quisiera saber demasiado. A la vez, se consideraba raro que antes de saber en qué condiciones se encontraba su esposa, el día que murió, estando en el hospital, Paul se encontrara de buen humor. No se reía ni nada por el estilo, pero definitivamente no se veía preocupado. Según él, estaba teniendo un momento de tranquilidad, pensando que Sue habría tenido algún ataque de ansiedad y que eso era todo. Según Hailey, cuando le dijeron que su esposa estaba muerta, se le fue todo el color de la cara. Aún así, para la policía era un claro sospechoso. Alguien tan cercano como el esposo de la víctima casi siempre lo era. Esto enojaba mucho a Paul, lo cual lo hacía ver aún peor. El día de la muerte, la familia había tirado la basura, lo cual era perfecto para planear un asesinato. Aún así, los detectives se llevaron cualquier cosa en la casa que pudiera contener cianuro. Con esto también tomaron una de las botellas con exedrín en cápsulas para examinar. El tema con el exedrín es que esto era lo último que ella había tomado antes de morir. Por lo tanto, esto era muy importante y probablemente la causa del cianuro en su sangre. Una vez hecho el examen, se concluyó que 9 de las 56 cápsulas dentro contenían 4 veces la cantidad letal de cianuro. La causa de la muerte y el como de la misma ya estaban. La única huella encontrada fue la de Sarah, de ese momento en el cual le había pedido a Paul unas pastillas para la migraña. Ese momento en el cual se encontró con las cápsulas y las dejó de lado. Pero ella ya le había dicho a la policía todo esto. Paul le había dicho a los detectives previamente que se había encontrado el contenedor de las pastillas en la cocina el día de la muerte. Y que además había sospechado que esa sería la causa de la muerte. También le contó a la policía que ese día se había llevado 2 al trabajo y que para ese momento el contenedor no tenía tapa. Era una verdadera suerte que Paul no hubiese ingerido las pastillas con cianuro. O tal vez no, pensaban los investigadores. Si bien la historia era comprobable hasta cierto punto, no quería decir que no fuera algo hecho a propósito para hacer quedar bien al esposo. Algo bastante planeado. No había muchas posibilidades aparte de Paul, más bien. No había pruebas para culpar a nadie más. Paul conservaba las pastillas que había tomado esa mañana y le había dicho a los investigadores que podían probarlas en el laboratorio si querían. Ellos negaron la oferta. Sin embargo, poco después Paul se metió al baño y tiró la cadena rápidamente. Lo que hizo que Sarah, quien estaba cerca, llamara a la policía nuevamente para decirles que Paul había tirado evidencia. Según él, en realidad no había tirado las pastillas por el inodoro, sino que las había deshecho en el tacho de basura. Le preguntaron por qué y él contestó que sabía que se vería sospechoso si llegaba a tener las mismas pastillas envenenadas que había tomado Sue. En realidad, toda la familia parecía un poco sospechosa, ya que las hijas también estaban bajo la mirada de los detectives. Todos tenían acceso a la casa y a las cosas dentro, así que no sospecharían entre ellos. La relación de Sue con sus hijas no era perfecta. Aún así, no era suficiente como para matarla. Además, el testamento de Sue decía que todo iría a Paul, así que ellas no tenían nada para ganar de la muerte de su madre. Según Paul, pagaría algunas deudas y el resto iría a las hijas, aunque ellas nunca recibieron nada. Paul siguió con su vida comprándose cosas cada vez más caras e incluso un auto nuevo. No era la actitud de una persona demasiado inocente. Debido al previo ataque que les describí de los asesinatos del Tylenol, se decidió que todos los envases de Exedrine sean devueltos a la fábrica, para evitar algo parecido al caso anterior. Querían evitar posible envenenamiento debido a que alguien estuviera copiando al anterior asesino. Pensaban que esa era la respuesta o que Paul haya asesinado a su esposa. Sin embargo, todo cambió el 19 de junio. Ese día, una mujer llamó a emergencias porque se había dado cuenta de algo. Con todo el revuelo que hubo debido al caso de Sue y a las sospechas, la mujer se había dado cuenta de que había mucha similitud entre lo que le había pasado a ella y lo que le había ocurrido a su esposo, quien había muerto una semana antes que Sue. Hablemos un poco entonces de la segunda víctima, Bruce Nichol. Había sido adoptado en 1934 por una pareja que no podía tener hijos biológicamente. A los 16 años le tuvieron que revelar que era adoptado. No tenía ningún resentimiento hacia sus padres adoptivos, pero sí hacia los biológicos, pensando que lo habían abandonado. Esto causó con el tiempo problemas para relacionarse con otros. Poco a poco cayó dentro del vicio del alcohol y tuvo varios divorcios hasta su última pareja, una mujer llamada Estela que había conocido en un bar. Ella es Estela Nichol. Había nacido en 1943 en Colton, Oregon, Estados Unidos. Era más joven que él y tenía sus propios problemas de los cuales ocuparse. Su vida temprana no había sido muy buena, aunque no la recordaba bien del todo. Su padre era un alcohólico que perseguía a sus hijos para golpearlos, lo que hizo que su madre decidiera irse a vivir a Colorado. Las desgracias, sin embargo, no acaban ahí. Su casa se incendió dos veces, causándole la pérdida de uno de sus hermanos pequeños y a ella quemaduras graves. A los 15 quedó embarazada producto de abuso sexual, teniendo a su primera hija el 23 de octubre de 1959. A ella la llamó Cynthia. Tres años más tarde quedó embarazada nuevamente, pero esta vez decidió darlo en adopción. No tuvo una vida fácil, hubo momentos en los cuales no tuvo siquiera una casa para vivir. Pero cuando se cruzó con Bruce, vio algo mejor. Ambos estaban bien juntos, o eso parecía. Una vez que decidieron quedarse juntos, compraron un tráiler y se quedaron a vivir ahí. No les quedaba mucho dinero para vivir debido a los problemas con el alcohol que tenían ambos, pero especialmente Bruce, quien consumía todas las semanas cientos de dólares en ello. Con ayuda de Estela y su confrontación, Bruce se enlistó en un programa para dejar el vicio y así lo logró. No volvió a tocar el alcohol. Su matrimonio había encontrado, al parecer, una gran mejora en varios aspectos gracias a esto. O eso es lo que pensaban las personas cercanas a ellos. Entonces, ¿qué le pasó a Bruce? Bruce Nickel era un trabajador de 52 años al momento de los hechos. A las 4 y 10 pm del 5 de junio de 1986, llegó a su casa mientras su esposa cocinaba la cena. Bruce había llegado con un gran dolor de cabeza, así que tomó una ducha y finalmente se dio por vencido. Tomó una de las pastillas de Exedrine que tenían en la casa. Él ese día tomó 4 pastillas en lugar de 2, que era la dosis recomendada, tal vez pensando que actuaría más rápido. Bruce fue hasta el patio de la casa esperando que en unos minutos el medicamento hiciera efecto. Poco tiempo más tarde, su esposa escuchó gritos provenientes de afuera de la casa. Encontró a su esposo a punto de desmayarse. Lo llevó a sentarse en el sillón de la casa porque él no podía mantenerse de pie. A las 5 de la tarde llamó al 911. Estela explicó todos los síntomas, diciendo que poco a poco Bruce respiraba menos. Los paramédicos en realidad no sabían qué le pasaba. Estela les dio la botella de pastillas, pero no pensaron que sería la causa de ningún problema, ya que era algo que tomaba con frecuencia. Bruce terminó muriendo sin ninguna explicación hasta que Estela vio lo que había pasado con Sue. Según Estela, Bruce Nickel estaba en buen estado físico a pesar de sus pasadas adicciones. Internamente se pudo ver en la autopsia lo que éstas le habían hecho, pero no parecía haber ningún problema que pudiera causar directamente esta pérdida de conciencia de un segundo para el otro. El informe finalmente decía que probablemente había muerto de un colapso cardiorrespiratorio, y el tema fue dejado ahí, como un problema de salud suyo. Cuando los detectives llegaron a verla, Estela se encontraba en un estado terrible. Había tomado demasiado y sus días se volvían cada vez peores. En el trabajo ya no se la veía dedicada como siempre. Llegaba con olor a alcohol y sin haber dormido. Estela le dio al oficial que la había atendido el tarro de pastillas que su esposo había tomado. Quedaban unas seis píldoras dentro. Había dos tarros en la casa, así que las enviaron al laboratorio. Mientras tanto, el detective también mandó lo que quedaba de la sangre de Bruce al laboratorio para testear por envenenamiento, cosa que antes nadie había pensado en hacer. Cuando los resultados llegaron, era evidente. Bruce habría sufrido el mismo destino que Sue y había muerto por el cianuro en las pastillas. En cuanto a ese tema, dos de las pastillas del primer tarro contenían cianuro, aunque quedaban tan solo ocho. Y en el segundo tarro, en el cual quedaban 35 pastillas, había cuatro con cianuro. Lo único que conectaba a estas dos personas era que ambas vivían en el mismo estado. Nada más. Por lo tanto, pensaban que era otro asesino serial que ponía cianuro en pastillas para la migraña. Estela Nickel había dicho que obtuvo uno de los contenedores de pastillas de un Johnny's Market en Kent. Cuando se examinaron con rayos X todos los contenedores devueltos, se vio que solamente un tarro más contenía polvo de cianuro. Es decir, en total entonces había cuatro contenedores con cianuro dentro. El de la tienda, dos en la casa de Estela y uno en la casa de Sue. Muy pocos, realmente. Este mismo tarro faltante provenía también del Johnny's Market, el mismo lugar en donde Estela había comprado ese tarro descrito antes. Siguiendo entonces un poco con la investigación, que realmente no parecía tener mucho sentido, el 24 de junio se encontró una botella de Anacin 3 contaminada con cianuro en la misma tienda donde Estela había comprado el Exedrin contaminado. El 27 de junio, el estado de Washington puso en vigor una prohibición de 90 días sobre la venta de medicamentos sin receta en cápsulas porque sospechaban que empezaría un ataque y muchas otras personas podrían resultar muertas. Junto con esto, las farmacéuticas decidieron poner recompensas por cualquiera que encontrase a este asesino para poder así volver a vender, ya que estaban perdiendo muchísima plata en todo esto. Y acá viene lo interesante. El examen de estas botellas contaminadas por el laboratorio criminalístico del FBI encontró que, además de contener polvo de cianuro, las cápsulas envenenadas también contenían motas de una sustancia verde desconocida. Otras pruebas demostraban que la sustancia era un alguicida utilizado en acuarios domésticos, vendido bajo la marca Algae Destroyer. Los investigadores comenzaron a centrar su búsqueda en los usuarios finales de este producto, es decir, buscaban a quien hubiese comprado el producto de Algae Destroyer en formato polvo, ya que había dos, formato líquido y en polvo. El polvo era justamente el que se había mezclado en el contenedor. El FBI inició una investigación sobre la posible manipulación del producto que había sido la fuente de este veneno. Con toda esta ayuda, entonces, pudieron finalmente dar con la pista que resolvería el caso. Durante la investigación, aparte, se les pidió a Paul y a Estela que se sometieran a exámenes de polígrafo. Paul lo hizo, pasó lo más bien, pero Estela se negó. Un abogado que la representaba dijo a los periodistas que estaba demasiado conmocionada para ser sometida al examen y que, además, con la cantidad de calmantes que había comenzado a tomar por todo esto, el test no sería de ayuda. No probaría nada, básicamente. Las sospechas de los investigadores comenzaron a dirigirse a Estela cuando descubrieron que ella afirmaba que las dos botellas de Exedrine contaminadas que habían entregado a la policía habían sido compradas en diferentes momentos y en diferentes lugares, lo cual era demasiada casualidad. Se habían descubierto finalmente un total de cinco botellas contaminadas en todo el país y se consideró sospechoso que Estela hubiera adquirido dos de ellas. Posible, claro, por supuesto, pero nada realista. De todos modos, todavía eso no probaba que ella tuviera algo que ver. Con el enfoque de la investigación dirigido a Estela, los detectives descubrieron más evidencia circunstancial que la señalaba como la culpable. El tema era que si Estela era realmente quien había hecho todo esto, ¿por qué le notificó a la policía? Lo único que tenía que hacer era quedarse callada, quieta, sin decir nada y nadie podría culparla de la muerte de su esposo. Los forenses ya habían dicho que la causa de su muerte era por su salud. Listo, ya estaba. Pero no, ella tenía claramente una razón. Resulta que Estela había obtenido un total de aproximadamente 76.000 dólares por la cobertura de seguro sobre la vida de su esposo. Pero había un pago adicional de 100.000 dólares si su muerte era considerada accidental. También se sabía que incluso antes de la muerte de Sue había cuestionado repetidamente la decisión de los médicos de que su marido había muerto por causas naturales, sin ella supuestamente saber que él había sido envenenado. Una investigación adicional del FBI mostró que las supuestas firmas de Bruce en al menos dos de las pólizas de seguro a su nombre habían sido falsificadas. No coincidían con la letra de él, sino con la letra de Estela, a lo que ella dijo que Bruce le dejaba firmar por él usualmente porque ella era quien se encargaba de todos los papeles de la casa. Igualmente la póliza fue adquirida seis meses antes de la muerte. Muy casual. Por último, los investigadores fueron tienda por tienda buscando a quien hubiese comprado el alguicida. Curiosamente, en una de las tiendas se encontraron con un vendedor a quien particularmente no le gustaba la versión de ese alguicida en polvo, por lo cual tenía stock de la versión líquida y si alguien quería la versión en polvo, les hacía el pedido personalmente. Es por esto que fue bastante fácil para el vendedor reconocer a Estela cuando le mostraron su foto, ya que ella en primer lugar se había llevado la versión en líquido de la alguicida para después volver, decir que no le gustaba y cambiarlo por la versión en polvo, la cual el vendedor le recomendó aplastar primero para que se pudiera fundir mejor con el agua, que es lo que a él justamente no le gustaba porque creía que el polvo se fundía mal en el agua del tanque. A partir de esto, entonces, pudieron verificar que Estela había comprado el Algae Destroyer en esa tienda. Se especuló entonces que el alguicida se había mezclado con el cianuro cuando Estela usó el mismo recipiente para triturar ambas sustancias sin lavarlas entre usos. De esta manera, esa sustancia había terminado en el cianuro dentro de las pastillas que había ingerido su esposo. Estela finalmente consintió a un examen de polígrafo en noviembre de 1986, falló y los investigadores se centraron aún más en ella. Le faltaba esa prueba física a pesar de la certeza que tenían acerca de que ella había orquestado todos estos envenenamientos como un elaborado encubrimiento del asesinato de su esposo para poder cobrar el seguro de vida que había hecho firmar hacía seis meses. Estaba muy claro, pero evidentemente necesitaban alguna otra pieza más que encajase en todo esto, que les asegurase que ella lo había hecho. En enero de 1987, Cynthia, su hija, ahora mayor, se acercó a la policía con información. Su madre, Estela, le había hablado repetidamente sobre querer a Bruce muerto, habiéndose aburrido de él después de que dejó de beber, a pesar de que ella fue la que insistió. Estela incluso le confesó que había intentado envenenar a Bruce anteriormente con una planta llamada Dedalera o Digitalis purpurea, la cual puede causar intoxicación. Estela la había escondido también en cápsulas. Cuando eso falló, ella había comenzado a investigar en la biblioteca otros métodos y encontró el cianuro. Cynthia también afirmó que Estela había hablado con ella acerca de qué podrían hacer con el dinero de Bruce si él estaba muerto, más bien con el dinero que cobraría de él si moría repentinamente. Los registros de la Biblioteca Pública de Auburn, cuando fueron citados, mostraban que Estela había revisado numerosos libros sobre venenos, incluidos envenenamientos humanos de plantas nativas y cultivadas y cosechas mortales. El primer libro estaba marcado como vencido en los registros de la biblioteca, lo que indicaba que Estela todavía no lo había devuelto. El FBI identificó las huellas dactilares de Estela en páginas relacionadas con el cianuro de varias de las obras que había revisado durante ese periodo, lo cual les aseguraba que evidentemente ella había estado buscando qué hacía el cianuro y qué hacían las plantas venenosas en los humanos. Para 1987, incluso los abogados de Estela reconocían que ella era la principal sospechosa del caso. El 9 de diciembre de 1987, Estela Nickel fue acusada formalmente por un gran jurado federal de cinco cargos de manipulación de productos, incluidos dos que resultaron en la muerte de Bruce y Snow, y fue arrestada el mismo día. Fue juzgada en abril de 1988 y declarada culpable de todos los cargos el 9 de mayo, después de cinco días de deliberación del jurado. El equipo legal de Estela solicitó una anulación del juicio por alteración del jurado y mala conducta judicial. Resulta que uno de los miembros del jurado había sido un demandante en un caso que involucraba una píldora horneada en galletas de Pepperidge Farm Goldfish, que serían estas de acá, y por lo tanto el caso era un poco similar. Si bien se consideró un error de fabricación ese caso, la defensa pensó que se trataba de una manipulación del producto, y por lo tanto debería haberse divulgado durante la sesión del jurado. Sin embargo, la moción fue denegada. Estela fue sentenciada a 90 años de prisión por la muerte de Bruce y Snow, y tres sentencias de 10 años por los otros cargos de manipulación de productos. Todas las sentencias debían ejecutarse al mismo tiempo, y el juez ordenó a Estela que pagara una pequeña multa y confiscara sus bienes restantes a las familias de sus víctimas. Estela se convirtió en elegible para la libertad condicional en 2018, cuando tenía ya 75 años. A partir de abril del 2019, Estela está alojada en la Institución Correccional Federal de Baja Seguridad solo para mujeres, de Dublín, California, al este de San Francisco. Su fecha de liberación es el 10 de julio del 2040, si es que llega por supuesto a ese año. Y por ahora no hay ninguna otra audiencia para libertad condicional. Así que, hasta acá llegamos. Ese es el misterio detrás de qué le pasó a estas dos personas que no estaban conectadas para nada. De hecho, se podría decir que Sue fue como una víctima colateral, una víctima que no debía estar ahí, solamente porque fue la que tomó ese tarro de pastillas. Además de que en realidad Paul también pudo haber muerto, tranquilamente porque tomó dos de las pastillas que estaban ahí dentro. De hecho, también tienen suerte las hijas de no haber tenido una migraña justo en ese tiempo, porque tranquilamente les pudo haber pasado a ellas también. Es decir, esta mujer pudo haber matado a cinco personas. Así que bueno, díganme qué opinan y si quieren que haga los asesinatos del Tylenol, que son un caso completamente distinto y también raro. Así que bueno, hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.